Bienvenidos a la asignatura de Matemática Financiera. En esta oportunidad trabajaremos con el lema Incremente su inteligencia financiera. Soy el docente Darwin Durán Hanampa. Tengo una maestría en Ingeniería Industrial por la Universidad Mayor San Marcos. Soy ingeniero industrial de profesión. Adscrito al Colegio de Ingenieros del Perú con más de 11 años de experiencia como gerente de proyectos, gerente de innovación y desarrollo, docente universitario y asesor de tesis. También he participado como cofundador y soy gerente de proyectos en la empresa Inteligencia Automatizof. Es una empresa dedicada a proyectos de automatización. Trabajo en el sector público, en el Ministerio del Interior, en la dirección de administración, como jefe de la unidad de planeamiento. Bueno, matemáticas financieras. El curso principalmente centra en el siguiente concepto. Capital financiero. Bueno, es la cantidad de dinero asignado a un tiempo, en un determinado tiempo. Pero, vayamos con su participación. El valor del dinero, el día de hoy, es decir, el valor presente, ¿será igual al valor futuro? O, el valor presente será diferente del valor futuro. Entendamos este concepto porque es ahí donde se centra todos los temas de matemática financiera. Veamos un ejemplo. Si le pido que usted me venda su calculadora. De repente le costó 100 soles y me dice, ya profesor, le vendo 200 soles. Y yo acepto muy bien 200 soles por su calculadora. Pero le digo, le voy a pagar dentro de 10 años. Usted lo va a pensar. 200 soles el día de hoy, ¿será igual a 200 soles dentro de 10 años? Entonces, veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si le digo, présteme usted 10 mil dólares? Y le digo, voy a devolverle 10 mil dólares dentro de 10 años. Usted dirá, uy, pero dentro de 10 años mi dinero tendría que ganar algún interés o se puede devaluar debido a la inflación. Todos esos factores hacen pensar, analizar, que el valor presente será igual al valor futuro o será diferente. Entonces, vamos a entender en este curso que el valor presente es diferente al valor futuro. Por lo tanto, este curso nos va a llevar a poder tomar mejores decisiones. Si queremos graficar o elaborar un esquema de flujo de caja con los ingresos y egresos de una inversión, usted va a decidir sobre un proyecto. Va a invertir y va a tener ingresos. Supongamos, invierte 12 mil y va a generar ingresos por 6 años de 2 mil. ¿Usted, por lo menos, podría recuperar el capital o su inversión? Si usted analiza fríamente o sumando los ingresos, podrían dar igual a los que ha invertido, pero no. En matemática financiera vamos a tener que aprender qué es la capitalización y qué es la actualización. Entonces, ya sabemos que el valor actual no es igual que el valor futuro. Entonces, en un tiempo el valor cambia, pero capitalizar se da cuando el valor actual en el tiempo genera un capital, genera un interés. Y actualizar se refiere cuando el valor futuro, o sea, las ventas que voy a tener al futuro, los ingresos que voy a tener al futuro, los tengo que comparar cuánto vale el día de hoy. Sobre estos temas, circunscribe el curso. Entonces, en los proyectos, en las inversiones que yo realice, se aplican estos conceptos. En este caso, no es igual, entonces, los flujos de dinero o las ganancias, los ingresos que puede haber generado este proyecto. No es igual. Por lo tanto, aplicando el BAN, no se recuperará ni siquiera el capital. Conceptos como este vamos a ver durante el curso, que se divide en cuatro unidades. En la primera unidad, veremos lo que es el interés simple y el interés compuesto. En la segunda unidad, los descuentos, bancario, racional y comercial. En la tercera unidad, lo que son las anualidades. Y en la última unidad, la cuarta, veremos lo que son la depreciación y la evaluación de las inversiones. Ahí veremos el BAN, el TIR y otros indicadores más. Finalmente, resaltemos cuál va a ser el resultado de su aprendizaje. En esta asignatura, usted será capaz de analizar y evaluar el valor del dinero en el tiempo. Usar las herramientas financieras para tomar una mejor decisión. Muy bien, les espero en el curso Matemáticas Financieras, esperando que sea de su agrado y aprendamos bajo el lema Incremente su inteligencia financiera. Muchas gracias. Gracias.